La chale Es que nosotros estamos dejando muchas cositas, las estamos dejando pasar, por ejemplo... Si, pero yo no he entrenado todavía para ir al ringo. ¿Quieres que le pase el ringo? No hombre, hablemos en serio. ¿Algún carro? Alguien les dijo que les iba a dar frío por dejar a Menchito con unos rastros de monzuelas de zapatos aquí, aruñones, porque usted le va a pegar también. Está chetada, porque le va a pegar a usted también. Tiene señas de puños de donde yo le voy a pegar. ¿Dónde le va a pegar? No, porque eso lo hemos dejado así. Y ahorita necesitamos parte. No, está fácil porque a Menchito no le vamos a ir así. Mencho venga, después ya lo vamos a llevar porque a ella le vamos a pegar una gran granada. No, tampoco, tampoco. A ver, lo que le dejo el caso a usted mientras vean. Mmm... No, yo sé cómo sacar sus bolules. Ah, pues bien. Ahí se lo dejo a usted entonces. ¿Va a trabajar? ¿El trámite? ¿El trámite? ¿El trámite? ¿El trámite? El trámite. Vamos a meter una mentira para que él salga a la casa. Va a salir el hijo, lo vamos a invitar a terminar. ¿Una foca? Mmm... Ay, vaya el hijo, lo dejó como un falderito. Ay, bebé, para dios. O lo echamos a un falderito de... ¿Qué opinas? No, hijo. Ay, aguado. Ya no. Está curado, va. Está curado. Ya no. Es que no me acuerdo lo que hago, pico. No es lo serio, no. No me acuerdo de nada. Yo por eso le decía. No, porque no me acuerdo de nada para acudir. ¿Y es que ahí? ¿Cuándo yo estaba bolo? No, así fue. Lo voy a tirar, voy a robar y no se va a pasar. Sí, eso es cuando yo estaba bolo. No, a la mañana. Tráemelo para la casa. Entonces, así me decía. Vamos. Yo qué. Bueno, bien. Usted quería quedar conectado y había entre Pablo de la Unidad de Salud. No me acuerdo, yo no sé. Sí, ya pues bien. Yo cuando desperté y acababa ahí algo, todo mañana. No, nada. Como usted dije que iba a hacer, pero capaz que trajo camisa blanca. ¿Por qué? Él le va a chocar. Me la voy a quitar, me la voy a quitar. Me la voy a quitar, me la voy a quitar. Me da esta, ve. Oígame, pues. Usted va a controlar ahorita la situación. Yo soy ahorita la cabeza. Pero, menos mal que no es los ojos de esta operación porque son los suyos. Yo voy a ir la mente y ustedes son los ojos. Vamos a ir, porque yo le voy a hacer barras. Pero a la hora de las horas, el que le va a hablar es usted. No, por eso ya, a ver si ese boludo le va a salir. Él lo vamos a soltar. Alguna mentira se le va a ocurrir. Sí, le vamos a soltar. Y después mira, cobrar. Y miren, ya unos 50 colimazos de zapas ahí. Sí, o 100. O 100. O 100. 100, es un mante. 100 manteadas. 100 manteadas. 100, 100 manteadas. 100 manteadas. 100 manteadas. Ya, tú ya compré con 100 manteadas. No. 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 ¡Salud! Venga. Venga! Mindín. ¿Cómo está? Ayú, qué bien es usted. Es hora de ir, vamos. Ayú qué bien un poco. ¿Pero qué? Por aquí, eh. ¿Verdad? No, chico, pero bien bañado. No, es como el que andan bien tipito. Trabajando andado, si no ahorita no se va a andar. Ya ahorita ya, ahorita ya va a tardear. Ya va a tardear. ¿O qué? ¿Vas a ir a trabajar? ¿O allá? ¿Ropita de cachar ya? Ah, ya ahorita ya va a trabajar. ¿Ropita de ya? ¿No va a tardear? ¿Vas a matochear más? No, tampoco. Conejo. Usted también acá. Usted ya. ¿Cómo soy Conejo? No, Conejo. No, Conejo. Yo no entiendo. Uy, chico, usted. Cuéntate. Es que es Rieri. Es un martín. 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 Mira, este. Yo ayer estaba por arriba. Uy, chico. Y hay un volado encantado. Y brita chulada. No le puedo sacar tesoro. Algo así es. Pero tesoro. Yo no sé muy bien qué es. Pero yo lo nombré con una lampre. Está en una cueva. Y yo le dije, mira qué. Brilla dentro. Es un martín. Es un martín. No era papel aluminico. Es que... No, ve cómo va a creer. O será algún plástico. Brilla. 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 Como la brilla. Como la brilla. Pero no sé si usted está dispuesto o qué. Tira, tira. De ayudarme para... Para meterme ahí. ¿Verdad? No sé si usted se va a meter. Sí. Es que está escondido. Necesito que alguien me agarre ahí. Para. Venga. Por eso le preguntábamos si usted no va a trabajar hoy o va a salir. ¿Por qué? Porque anda el chiquito y yo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Si anda y como... Pues... Es una panda monotosa. Es verdad, es verdad. ¿Qué va a decir la señora? Pues así que sí que está todo levanado. ¿Y si no? No. Pues sí. Vamos entonces. ¿Y qué? Ahí vamos. Platicando siempre. Ahí le voy a ir terminando de declarar las cosas. Bájenme. Bájenme ustedes. Bájenme ustedes. Que ustedes conocen el mismo. Bájenme ustedes. Bájenme ustedes. Bájenme adelante. Un Joaquín. ¡ρέbitante, chique! Ahí está ella. El그� greater del villango está el suelo sustentado de antes de manifestarme. ¿Quién? Bien y yo. Como un Later en presente. Cesta toda nuestro villano está. Ya la va a llegar allá porque venga el cu receivedo. Ya casi. Llega. Ya va a ver. ¿Dónde está? ¡Ahí está, hombre! Es que usted no ha visto muy bien todavía Usted no ha visto muy bien Ven, vea... No te da un palo, ¿sá? No te da un palo Allá está la cueva, miren el palo Ya tiene la cueva Métase, Juan Es que a usted lo vamos a meter allí No, se dijo Juan, siga a usted No, hombre, solo agáchese y vea para adelante Tírese al suelo Tírese, pero tírese bien No, nada No, hombre, recueste bien allí No, hombre, agáchese Tienda, se vea No, no, no hay nada No, hay un bote de palo No hay un bote de palo Y no es aquí, hombre, a ver a dónde es Un volador de garbón, hay malo, aquí es anco Un poco de una Ah, qué malo, ¿eh? Anco, siga Principalmente un hombre, mire, de Mira, hay un bote de palo Aquí están estas piedras No hay nada No hay nada Aquí la vi teniendo yo Uh-huh Yo debería a ver ¿Qué va a hacer? Tirarla No, hombre, no hay nada 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 Tenemos questory Si, es que no hay nada Solo que nosotros le vamos a dar Le vamos a dar ahí una cosita Pa' que arries película Espérame Le vamos a dar ahí como... Como una divanada Por ahí algo así Como una divanada y que pasa pues? pero que hormigas tiene se las vamos a botar como si le vamos a dar un escarmiento es lo que decíamos un escarmientito le vamos a dar un escarmiento pero así uno en uno mejor no pero esperes uno, uno, dos uno, uno dos, dos cinco para quedar para quedar escarmiento dos dos uno 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 dos uno 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡A ver! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Pues si Menchito! Al rato nos vamos a echar unas sodas allí y unas... ¿Quieres? Sí, yo, vea. Sí, pero ¿qué ejercicio? ¿Este ejercicio es bueno? Ajá, muy bueno. Venimos corriendo desde lejos. Ajá, sí, chica. Sí, chica. Descansé. ¿Y se cansó, pues? Sí. ¿Descansó, pues? Sí. ¿Descansó o no? ¿Descansé? ¿Y por qué? ¿Descansó, pues? Ah, por venir ahí aquí, ve corriendo. ¿Ves? ¿Descansó? ¿Descansé? ¿Descansé? ¡Y ahí va otra vez bola! Y este hijo de Lula no pierde tiempo. Ay, pero él no se siquiera era como una muchacha, no como usted abrazando caras de los cabellos. ¿Quién está abrazando a usted, hermano? Es que él puede negar que abrazó a usted. Ese chico es el que deja a una mujer en Caraguay. ¿Qué nombre tiene de Pancho? ¡Ah, Pancho! ¡Pase por este lado! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya! 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 ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ah, hombre! ¡ hoy! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Nos salieron! ¡Pase por este lado! ¡No nos salieron! ¡Usted cállese! no te vas a dar una flor le voy a dar unas flores para que vean que el chico está muy brindoso si el chico puede ser bien si el chico puede ser bien si quieres trabajar con el chico no se vayan no se vayan no me estoy diciendo no voy a decir nada no voy a hacer piensas a que vamos a trabajar vas a andar abrazando a carmelo vos lo vas a tener venga venga si no quieren que le pegue a los carmelo yo le voy a comprar una cosa si no 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 hombre, Olga. ¿Aquí no te van a hacerte con los carmenos? ¿Que no ibas a trabajar con los otros? No, no, ya no. ¿Qué andas haciendo? Un agropo. Vaya. No hombre, yo aquí estoy. 21. Allá. No hombre, yo aquí estaba. ¿Se les está corriendo, el macho? No hombre, yo aquí estaba. ¿Por qué piedra tienes? No hombre, yo aquí estaba. No hombre, yo aquí estaba. No hombre, yo aquí estoy. No hombre, yo aquí estoy. Allá. No hombre, yo aquí estaba. ¿Por qué no le doy flores? Sí. Sí, estos son los celos. Venga, lo voy a dar yo porque a ustedes dicen que no les duele, dice. Tráigame. Mírate. A usted se va a ganar su par. No, usted me va a pegar a mí también. Ajá. Usted me va a... Déjeme, déjeme. Traigame, yo lo arreglaré. Ahí ya va a poner. ¿Dónde le voy a arreglar? Cargelo. Estos están los nidos, anda. Esto lo voy a arreglar yo. Estos están los nidos, anda. Estos están los nidos, anda. Estos están buscando nidos, anda. ¿Y qué le pasa a Carmelo? ¿Y esto sí sabe qué se trae? Pase para acá. No se me hace WhatsAppando. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Vamos a blanca a Marlene. Mamá, yo la voy a defender, Laura, vieja Juan. Por esto yo, en telulence me empacho yo. Es cien viejito. Vaya, Juan, yo se quería matar a Iwan. ¿Cuál Iwan? Porque usted y yo, ya va a ser triste, ya no es nada. ¿Cómo tengo yo? Y Juan, Juan que eran dos. Y yo a la gente me hizo. No, hombre. venga me va a pegar no me carmen lo que lo quería y que yo no quería decir algo pero es venga me va a matar el nombre que yo a mi carmelo nombre no me preocupes y bromeando daba que lo que pasa que yo no quiero no quiero decirles de eso no pero ya está siempre y y y y y y